Este es el centro de Izúcar de Matamoros, aquí llegando, a ver que encontramos. ¿Qué será esto? ¿Chapulinas? Las pitayas, famosas pitayas. Los nanchis. Aquí está la barbacoa. Vamos a ver. ¿Qué tal está? Esto, ¿quién sabe qué es? Como pollo. O no sé. Ahorita vamos a ver. Vamos a probar la barbacoa, que yo nunca la he probado. Pero bueno, ahorita seguimos. Miren, aquí la barbacoa se come nada más así, con chiles en vinagre y ya. Nada más. Nada más. Sin cilantro, sin cebolla, nada más así. Miren, acá llegamos a las famosas, 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 semitas. Estos son los buenos. Buenas tardes. También, mira cómo están las pancadas. Sí. Mira, que te des las llorosas. ¿Cómo están? ¿Por dónde, doña Blanquita? ¿Cómo están? Mira, y acá, conmigo echándome una... No es que lo vas a ver. ¿Eh? Miren, la fruta. La fruta. No hay que la herida, no grabando. Los puestos aquí. Cacahuete, naranja, cacahuete. Ya ve la que está allá. ¿Está allá? Esta de a 100, mira. Esta de a 200. Esta de a 100, ya está de 200. La vida así. Hola. 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 Hay mucho puesto aquí afuera de fruta, de verdura. Las pepitas, cacahuates. ¿Eso qué es? Sí, se marchita. Sí, se marchita. ¿Cuáles son? Adentro de la bolsa. Las pepitas. ¿Por qué él ya va hasta México? Ajá. Sí. ¿Cuáles son los? Esos, dame... Deme lo de 20. Deme... Deme todo que acá. Gracias. Papalito. De cerro. Papalito, ¿cuánto? No, 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 no. Igual, así. ¿Y otros dos de cerro? Sí. Sí. Ay, dame una de 10, nomás. ¿Ese sí es de cerro? Este acá es. ¿Cuánto es? 30. ¿Cuál es lo que le gusta? 30. 30. El flapanchi. ¿Cuál es? El flapanchi es ese, ese. Nomás que hay de cerro y de... No, yo la... No tiene cambios. La pancha de 5, de 5, de 5, la pancha. La pancha de 5, de 5, la pancha. Ella se me acabó, mi hija. Ándale, doña Ayola. Dele cambio a doña... ¿Cómo se llama usted? Ángela. Ándale, doña Ayola. Dele cambio a doña Ángela. ¿Está probando? Hay cacahualte herido también. Ajá. O pobre sí. Amargón. Ay, ¿qué le está llevando? ¿Cuál? Ah, sí. Pero el lado... Ajíme... Ajíme. Ajíme. ¿Cómo se llama? Ajíme. ¿Cuál se llama? Ajíme. Vaina. Ajíme. 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 vamos a pitaya nieve de galleta, nieve de pitaya y nieve de limón la exclusividad de la casa la pitaya ya vamos de regreso yo creo que si Aquí es el ojito